¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? ¡Perdón! ¡Perdón! ¿Cuál es tu nombre? ¡Flora! ¿Y tú? Me llamo Amirai. Me llamo Milkea. ¿De dónde eres? De Argentina. ¡Qué chévere! Colombia. Yo soy de Italia. La comida es muy rico. ¿Es nueva a la escuela? ¡Sí! ¿Y tú? Sí, a mí también. ¡A mí también! ¿Hacen deportes? Sí, el atletismo. La dancia. ¿Pero la dancia no es deporte? Sí, yo creo que sí. Es un deporte y un arte. Yo no soy de acuerdo. ¿Qué es un deporte? Yo no sé. Exactamente. Nosotros debemos olvidar las diferencias y debemos ser amigas. ¡Gracias! ¡Gracias!